Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este es un video para la Universidad Nacional Abierta y Distancia de México, específicamente para la materia de salud pública y epidemiología. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad, una enfermedad contagiosa que se trata del tracoma. Y ustedes van a decir, ¿qué es el tracoma? Bueno, el tracoma es una enfermedad ocular que sucede o se contagia por medio de un virus. El virus se llama clamidia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad constituye un problema epidemiológico para más de 42 países del mundo y es uno de los principales causantes de la ceguera de 1.9 millones de personas alrededor del mundo. El tracoma es una enfermedad que se puede contagiar por persona a persona, ¿sí? Vamos a suponer que alguna persona tenga algún trato muy cercano con nosotros, esa es una manera de que se pueda contagiar. Vamos a decir que algún tipo de secreción por medio de la boca, alguna secreción por medio de la nariz, salte hacia nosotros. De esa manera es una forma en que nosotros nos podemos contagiar. También otra manera que tenemos de contagiarnos es por medio del uso de ropa infectada o ropa de cama infectada. Es importante recalcar que tras tener episodios consecutivos de infecciones de esta enfermedad, es muy probable que la persona empiece a presentar malestares en sus ojos, empiece a sentir irritación, empiece a sentir dolor en los ojos. Y si llega el momento de la fase más aguda, que es el momento de la ceguera, la ceguera causada por esta enfermedad es irreversible. La estrategia de eliminación de esta enfermedad se realiza de las siguientes maneras. La primera manera puede ser por medio de intervenciones quirúrgicas en el caso de problemas con personas que tengan esta enfermedad muy avanzada. La segunda es por medio del uso de antibióticos. Y la tercera, pues bueno, ya viene siendo una metodología de prevención para la enfermedad. Muy importante recalcar que esta enfermedad se transmite por medio de secreciones oculares y nasales de personas infectadas, particularmente con niños infectados, que son el principal reservorio del agente bacterial de esta enfermedad. Otra manera de cómo infectarse por esta enfermedad, por lo que es el tracoma, vendría siendo por medio del contagio de moscas. Generalmente las moscas toman secreciones de otras personas infectadas y van y contagian a una persona en estado saludable, ¿sí? De ahí que las típicas imágenes que veamos de esta enfermedad, si googleamos por medio de internet, vamos a encontrar a la típica mosca que se mira que está la mosca, por ejemplo, en el ojo de una persona, en la nariz de una persona. Y esa mosca es un agente infeccioso que va y contagia, bueno, es un reservorio, por decirlo así, que va y contagia a otra persona. Esa es otra manera en que se puede contagiar esta enfermedad, lo que viene siendo el tracoma. Bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud y según la información que yo tuve acceso de esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud comenta que esta enfermedad es una enfermedad que ataca principalmente a los niños, ¿sí? Los niños son el principal reservorio de este agente infeccioso, ¿ok? Entra en contacto con los niños, los niños se enferman, padecen de esta infección, luego, vamos a decir algo, padecen de la infección, se restablece su salud, luego vuelven a padecer nuevamente la infección, se vuelve a restablecer su salud, y así se pasa durante un tiempo, ¿no? El tema aquí es que esta enfermedad está principalmente en lo que viene siendo África. ¿Y por qué en África? En África esta enfermedad se está desarrollando muchísimo debido a que hay unas condiciones de higiene muy pobres, ¿sí? No hay acceso al agua, no hay acceso a tener un lugar saludable, un lugar limpio donde se puedan desenvolver los niños, y entonces los niños se enferman y se enferman reiteradamente de esta enfermedad, ¿ok? Recordemos que es una enfermedad infecciosa y que tras estar recayendo y recayendo y recayendo constantemente en la enfermedad, llega un punto, se agrava la situación al punto de que la persona puede empezar a padecer episodios de ceguera. Una vez que se llega a la crisis más aguda de la ceguera, ya es una ceguera que es eminente, que ya no se puede curar y ya no se puede hacer nada, no se puede reestablecer la visión una vez que se pierde con esta enfermedad. Otra de las cosas que menciona la Organización Mundial de la Salud referente a esta enfermedad es de que se han utilizado diversas medidas como tipo preventivas y correctivas para tratar la enfermedad, ¿sí? Llamémosle maneras de cómo tratar las primarias, secundarias y terciarias, donde las principales maneras de tratarla, la primera pues es por medio de la limpieza, por medio de la higiene y tratando de procurar que los sitios donde estén las personas estén pues con más acceso al agua potable para que ellas puedan lavarse sus manos, para que puedan bañarse, para que puedan estar limpios y saludables. La segunda manera de tratarlos a una medida secundaria ya vendría siendo por medio del uso de antibióticos y una manera terciaria o la tercera manera de cómo tratarla sería por medio de cirugías, ¿ok? Y prácticamente eso es lo que quería comentarles referente a esta enfermedad. De todas maneras, las referencias las voy a dejar en la parte de abajo y voy a dejar algunas imágenes y alguna información al final de este clip. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Un resumen de esto es que la afección se contagia por el contacto directo con el ojo o nariz contagiados, secreciones de gargantas u objetos infectados como ya lo comenté previamente, como lo que es la ropa, sábanas de cama o también pueden ser las toallas. También algunas moscas son agentes infecciosos para transferir el microorganismo. En síntesis, las condiciones poco higiénicas del entorno son las que propician la propagación de la bacteria. Navegando por internet me encontré un poco más de información que complementa todo lo que ya vimos anteriormente. Tenemos que, por ejemplo, las determinantes que desarrollan esta enfermedad en la actualidad es que el tracoma, que es la enfermedad causante principal de la ceguera en el mundo, por medio, bueno, después de las cataratas, es una enfermedad que se desarrolla en la familia. Agrupa ciertas comunidades y específicamente hogares dentro de estas comunidades donde los jóvenes y los niños tienen acceso insuficiente al agua y saneamiento. Entonces, estas personas que viven en estas condiciones tienen alto riesgo de contraer el tracoma. Esta enfermedad se caracteriza por fácil transmisión de secreciones oculares infectadas entre las personas, como ya lo vimos anteriormente. La pobre limpieza facial ha sido fuertemente asociada con el tracoma y podría ser un factor importante en la rápida propagación de la infección dentro de familias y de la comunidad. Si la enfermedad se mantiene durante un lapso prolongado, la constante inflamación provoca la inversión del párpado, lo que obliga a las pestañas a deteriorar la córnea y ocasionar cicatrices. También se manifiesta con secreción en los ojos, opacidad corneal e inflamación de los ganglios linfáticos. ¡Gracias!